Hoy les quisiera mostrar cómo se usa gelatina como clarificante en una cerveza. Yo tengo la gelatina preparada acá. La gelatina es eficiente removiendo o pegándose a las células de levadura, con lo cual es muy eficiente decantando la levadura. Y por eso yo en este momento la voy a usar en el barril al cual voy a trasvasar la cerveza de mi fermentador. No voy a poner la gelatina en el fermentador, porque si la pongo en el fermentador ahí tengo demasiada cantidad de levadura. Especialmente apenas termina de fermentar, hay mucha levadura que está en suspensión y esa levadura me conviene que baje naturalmente, dejando en un par de días en frío esa levadura va a bajar. Cuando yo haga el trasvase ya al barril, en el barril voy a trasvasar con mucha menos levadura. Al barril donde voy a trasvasar va a ser mucho más eficiente y vamos a obtener una cerveza mucho más cristalina. Ahora, vamos a ver cómo llegué yo a esto. Que acá tengo preparada el agua con la gelatina ya disuelta. Básicamente primero lo que hice fue, el Erlenmeyer lo puse a hervir para sacarle el oxígeno y sanitizar el agua. Una vez que lo herví unos 5 minutos aproximadamente, corto el hervor, espero que baje a 80, 85 grados y ahí agrego la gelatina. Estoy usando 15 gramos de gelatina para 50 litros de cerveza. Eso luego lo agitamos, la gelatina en el Erlenmeyer o en cualquier otro recipiente que usen donde tengan el agua caliente, con un poquito de agitación se va a disolver y una vez que termina de disolverse va a quedar así. Va a quedar un agua un poquito turbia que es la que contiene la gelatina disuelta. Yo lo que hice con este barril que tengo acá, es un barril de 50 litros, voy a trasvasar la triple IPA, una triple IPA que cocinamos, que cociné, de que la tengo en ese fermentador, perdón. Y lo que vamos a hacer es, perdón, lo que yo ya hice en este barril de 50 litros es limpiarlo. Una vez que lo limpie, lo sanitice con Star Sun. Luego lo que hice fue llenarla con agua caliente. El agua caliente no tiene mucho oxígeno, ni tampoco tiene bichos, con lo cual está sanitizada. Llené el barril y lo vacié con dióxido de carbono, con lo cual me cercioré de que acá dentro de este barril tengo 100% CO2. Esto no es necesario hacerlo, quizás sí está bueno para obtener un poquito menos de oxígeno disuelto en la cerveza después, cuando la trasvasemos a este barril. Yo para poder agregarle la gelatina al barril, lo que voy a hacer es sacarle la presión. Bueno, ya tengo el barril sin presión. Ahora lo que voy a hacer es ponerle un poquito de Star Sun a un embudo. Vamos a colocar el embudo arriba del conector. Esto lo que va a hacer es que el líquido que yo ponga por este embudo va a ir por la lanza y va a quedar en el fondo del barril. Yo acá tengo mi gelatina disuelta. La voy a abrir. Voy a abrir la válvula que tengo acá en el conector y voy a tirar el líquido. La cerveza la voy a trasvasar directamente arriba de la gelatina. La cerveza también va a entrar al barril por la lanza. Y lo que va a hacer es que a medida que va llenando el barril, se va a ir mezclando y se va a ir disolviendo con la gelatina y va a generar una agitación que va a producir una dilución pareja de la gelatina. Así que lo que voy a hacer, yo tengo la cerveza carbonatada en aquel tanque, está con presión, con lo cual yo necesito llenar a contrapresión. Para lo cual a este barril le voy a tener que poner presión. Acá tengo el dióxido de carbono. Se lo estoy inyectando al barril. Tengo esta válvula cerrada. Con lo cual lo que estoy haciendo ahora es llenarle presión al barril para que contenga cierta presión y pueda ser de contrapresión a la hora de que venga la cerveza carbonatada desde el fermentador. Entonces vamos a hacer rápidamente. Yo tengo una manguera sanitizada. Estos son los conectores John Guest. Conecto la manguera. ¿Qué voy a hacer? En la manguera esta tengo un poquito de aire. Bueno, ¿cómo lo saco? Tengo presión con CO2 en el barril. Abro un poquito la válvula. Saco un poquito de la gelatina y conecto al fermentador. Ahora una vez que tengo el fermentador conectado, lo que voy a hacer es despinchar el barril. Yo necesito ahora que en la medida que venga la cerveza el barril se vaya despresurizando. Este dispositivo que tengo acá lo que hace es una despresurización controlada, pero también podrían usar una válvula e ir despresurizando de forma más casera. Así que lo que voy a hacer ahora, y antes que nada les explico, la cerveza está carbonatada en el fermentador y yo ya le estoy aplicando presión al fermentador por arriba. Eso es súper importante mantenerlo, porque en la medida en que el fermentador empieza a vaciarse y empiece a reducirse su presión, si yo no le estoy aportando presión para mantenerla, la cerveza va a empezar a burbujear y me va a levantar todos los sólidos que yo tengo decantado en el fermentador. Con lo cual es importante mantener siempre la presión alta o por arriba del punto de estabilidad de la carbonatación en el fermentador. Yo ya eso lo tengo y lo que me falta ahora es pinchar el barril, va a empezar a perder por la válvula esta, que es una válvula de despresurización controlada que les decía. Ahora lo que voy a hacer es abrir la válvula de apertura al barril y abrir la válvula de salida del fermentador. Con lo cual ahí ya tengo la cerveza que está transfiriéndose desde el fermentador hacia el barril. Se va a combinar con la gelatina que tengo en el barril. Cuando termine de llenar el barril esto va a llenar hasta el tope, con lo cual no me va a dejar nada de headspace adentro. Bueno, después les mostraré cómo le queda esta cerveza. Gracias. 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 Gracias.